Arranca la campaña de vacunación contra la gripe. Para ello, Sanidad ha adquirido más de 750.000 vacunas, pero la inseguridad de las enfermeras vuelve a estar en torno a la campaña. ¿Puede la enfermería vacunar sin prescripción médica? Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no dada la vigencia del Real Decreto de Prescripción Enfermera. FECOBA ha pedido a través de una carta a la Consellería de Sanidad que arroje luz sobre esta cuestión. Es un problema que la verdad es que creó el Ministerio y somos los que pagamos las comunidades autónomas, pero en el caso particular de la campaña de la gripe, confío en el buen hacer que hemos tenido hasta la fecha, que no hemos tenido ningún problema y están perfectamente capacitados el personal de enfermería para desarrollar su labor, como yo creo que está más que acreditado y demostrado. Las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos y sus cuidadores, mujeres embarazadas y trabajadores sociosanitarios, forman parte de los grupos de riesgo que se recomienda que se vacunen frente a la gripe. Me vacuno todos los años, primero porque he sido profesora toda mi vida y es un grupo de riesgo, y segundo porque por edad me toca. Entonces, sí, llevo ya cinco o seis años vacunándome, sí. Porque me viene bien, me aprieta menos el constipado y todos los años me vacuno. Para los mayores de 65 años existe una vacuna contra la gripe mejorada. Una vacuna como un dato llovante, con un componente que hace que la respuesta sea mejor. Es una vacuna que solo está autorizada para mayores de 65 años y que está pensada precisamente para esto, para conseguir una mejor respuesta y una mejor protección en este grupo de edad. Las enfermeras son las encargadas de la vacunación y, por tanto, deben informar a los usuarios de los beneficios y posibles efectos de la vacuna. Aprovechamos cada vez que tenemos contacto con un paciente que viene aquí al centro, otra cosa, pues le aprovechamos y se lo preguntamos y ya se la ponemos. Y también en los domicilios, o sea, siempre que vienen a otra cosa, lo que no hacemos es para evitarles que vengan más tiempo. También es recomendable que estén vacunadas tanto por su seguridad como por la de sus pacientes. En los profesionales sanitarios el año pasado se alcanzó una cobertura cercana al 50%, en concreto el 48,8, la más alta de todo el Estado español, porque realmente yo creo que cada vez hay una concienciación mayor. Durante la temporada pasada se registró una actividad antigripal moderada. El pico de la epidemia de gripe en la Comunidad Valenciana suele producirse a finales de enero o principios de febrero. Para ello se ha previsto contar con más de 500 camas adicionales en los centros públicos y con la contratación de hasta 132 personas.